Todos esos partidos y varios más vivían de dinero de partidos que tienen centrales en el extranjero. Entonces, para excusarse y engañar a extranjeros de distintas zonas del mundo, tuvieron que decirles que no, que no era una multipartidaria de la traición que vivía de hacer negociados explotándome a mí y a gente en el extranjero, sino que en realidad era un movimiento del feminismo. Ahí tenés los andares de una estafa política muy bien ideada. Solamente te lo puede contar bien quién ha padecido y sufrido los embates de la corrupción, ¿no? Y quién la enfrenta. Por eso mismo.